Toda la información del fútbol nacional e internacional y los deportes que más te interesan, a continuación en Libero Radio. Hola, ¿qué tal a todos y a todas y amigos y amigas de Libero Radio? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren todos muy, pero muy bien. Bienvenidos a una nueva edición del programa, como siempre lleno de información. En esta ocasión vamos a estar hablando de todo lo que ha sido la final de la Copa América, la final de la Eurocopa, y también hablando del fútbol local, bueno, de los clubes locales como es Sporting Cristian que juega Copa Sudamericana el día de mañana y también, cómo no, del rumor más grande de fichaje que, bueno, decían que prácticamente estaba confirmado, pero hoy día Advíncula, que se decía que iba a Boca Juniors, ha terminado de entrenar, ha realizado el primer entrenamiento con el Rayo Vallecano, así que vamos a estar hablando también un poco de eso. Les habla Francisco Esteves y me encuentro acompañado hoy día de Diego Sotomayor. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Pacho? Te mando un fuerte abrazo. Te mando un fuerte abrazo. Sí, a ver, tal como lo has mencionado, el tema de Advíncula todavía me parece que tiene para más capítulos. Yo todavía no lo quiero dar por cerrado, pero la información es esa, ¿no? Sobre la final de la Copa América y de la Eurocopa también vamos a comentar y también sobre Sporting Cristian que va a jugar la Copa Sudamericana, ¿verdad? Entonces esos son básicamente los tres temas que vamos a tocar hoy para nuestro público, para los seguidores de Libro Radio y seguro que el fútbol va a continuar. Y a ver, y han pasado, me imagino, un buen fin de semana con los finales de la Copa América, de la Eurocopa. Ahora se vienen otros temas del fútbol con participación de Cristian en la Sudamericana y bueno. Así que, como dice el gran Adrián Cama, creo que estamos listos. Un saludo para el gran Adrián. Y sí, como tú has mencionado, un gran fin de semana. Dio, que han pasado todos los hinchas y todos los amantes del fútbol. Y esta semana también viene cargada, ¿no? Hoy día tenemos Copa Libertadores, Copa Sudamericana mañana. Y este fin de semana arranca, reinicia la Liga 1. Entonces, una semana llena de pasión para todos los hinchas del fútbol peruano. Entonces vamos a arrancar hablando de lo que fue la final, primero de la Eurocopa. Primero por nuestro lado. Que un partido que si bien no tuvo muchas ocasiones, Diego, no sé cómo viste todo el planteamiento de Scaloni, que no lo dejó jugar a Brasil. El único gol del partido fue de Ángel Di María, un gran gol del Fideo. Y sí, Argentina logró su estrella, bueno, su tanganciada estrella número 15 luego de 25 años. Logró el 15, el 15º título en el torneo de selecciones más antiguo del mundo. Y bueno, los argentinos deben seguir celebrando. He visto videos en Argentina y todos los futbolistas deben estar como locos. Y un gran partido de Scaloni que si bien Argentina no tuvo muchas ocasiones tampoco de gol, tuvo a Di María y después tuvo unas dos, creo, sobre el final del partido, una de Messi que no supo aprovechar, supo retener a Brasil y neutralizarlo totalmente en todos sus aspectos. Brasil no tuvo, salvo dos jugadas sin offside, no tuvo mucho Brasil para empatarlo. Y después al final una también que tuvo Gabigol. ¿Qué tal te pareció el planteo del partido y cómo lo viste, Diego? Me parece que Scaloni atinó en su planteamiento porque, si recordamos, me parece que la última vez o la penúltima vez que Scaloni enfrentó a Brasil, si no me equivoco, en el extranjero, ahorita no recuerdo qué país, pero le jugó de tú a tú y terminó perdiendo. Entonces, en una conferencia de prensa le preguntaron a Scaloni si plantearía el mismo esquema en un choque ante Brasil, él dijo definitivamente que no. Y lo hizo resaltar el último sábado, en la final de la Copa América. Me parece que Argentina le jugó a Brasil como le debía jugar Perú, como le debía jugar Colombia, como le debía jugar Chile. Este, muy, muy, muy atinados en la marca. No, no dejar, no dejar que Neymar siempre toque, toque, toque el balón, estar fuertes por las bandas. El huevo a cuña se jugó un partidazo por la, por la zona izquierda. Ni qué hablar de, de Rodrigo de Paul. A Messi lo he visto también en una posición de repente que no era habitual para él porque también colaboraba con la marca. Y si lo comparamos con el Messi antiguo, con el Messi de los últimos partidos, me parece que Messi no ha estado involucrado con la marca, pero ante Brasil, yo en varios pasajes del partido sí lo vi hasta cubriendo espacios. Entonces, eso es importante. Y sin duda, todos los méritos, obviamente, de los jugadores, del plantel, porque entendieron el mensaje y se jugaron un partido aparte de un clásico, todos los méritos para Lionel Scaloni, que consiguió su primera Copa América. Y también, obviamente, el fútbol mundial sonríe, porque Messi también pudo, pudo ganar su primera Copa América después de tantas baches, de tantos baches, después de tantas amarguras. Lo venían criticando, que le faltaba un título con Argentina. Bueno, ahora ya está. Y seguro que el pueblo argentino está, está muy feliz, muy contento. Incluso, claro, como tú bien decías, Pacho, en las redes sociales se ve que hasta hoy están festejando y no es para menos ganarle, campeonarle al clásico rival. En el mismo Maracaná no es un dato menor, ¿no? Sí, 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 en el mismísimo Maracaná. Se sumó junto a, ahí está, ha habido un dato, junto a Paraguay, a Perú, a los únicos países sudamericanos que le han ganado en Maracaná, Brasil. Sí, tal cual. Lo que sí, por ahí como que me deja por ahí un intranquilo o algo, no es que hubiera sido con, o sea, hubiera sido ideal que Argentina logre el título en un Maracaná lleno, ¿no? Pero obviamente por las circunstancias no se podía. Al menos se pudo llevar 5.000 hinchas, 2.500 de cada equipo, pero bueno, al menos se jugó. Y una revancha que como tú mencionas también se le dio a Di María, porque Di María también estuvo presente en el 2014 contra Alemania y después en los Juegos de América contra Chile. Di María siempre tiene que estar presente. Yo no le entiendo a Scaloni cuando no lo ponía titular. Sí, se fue un partidazo tremendo, tremendo partido frente a Brasil y jugó Di María, el autor del gol. Y bueno, logró ganar la selección albiceleste y ahora todos los hinchas del fútbol sonríen, también como todos mencionados por Messi, logró su tan anhelado título. Y hablando de la Copa América antes de pasar a la Copa, vamos a ver, Diego, el equipo, el once ideal que ha lanzado la Come o el de la Copa América, que, bueno, no está la padula para muchos, debía estar, pero también creo que se debe al esquema y a la formación que ha hecho la Copa América. En el arco está Emiliano Eldibu Martínez, en la defensa está Isla, el chileno, Romero, de Argentina, Marquinhos, el brasileño, y Estupiñán, de Ecuador. Y más arriba, en el medio campo, está el único peruano, Yosimar, Yotun, Casemiro, de Brasil, y Rodrigo de Paul, de Argentina. Y en el ataque está Luis Díaz, de Colombia, anotó cuatro goles y fue el goleador de la Copa América junto a Lionel Messi, Neymar, y precisamente la pulga Messi completan el once. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo o cambiarás algo tú...? Yo no, hasta ahora, me pregunto a mí mismo, yo no entiendo por qué Isla y Estupiñán aparecen en el once, en el once ideal de la Copa América. Otra, a ese once, a ese once, le falta un nueve. Y para mí sería, hubiese sido ideal que esté la padula, porque, a ver, si ves en el ataque, en el ataque que hay en el equipo ideal de... Neymar, Díaz y Messi. No hay un nueve. Neymar no lo puedes poner como nueve, Luis Díaz juega extremo, y Messi juega poco a poco de diez. Entonces, falta un nueve. Y me parece, de los nueve que han jugado en la Copa América, a ver, Luis Suárez no lo rompió. Cavani tampoco. Este, Duván Zapata menos. Fred menos. Borja, que por ahí, ¿no? Por ahí, Borja. por ahí como que Borja le puede salir en competencia a la padula, pero me parece que el torneo de la Copa de la padula ha sido extraordinario. Mira, ha notado tres goles y solamente estuvo uno de los que anotaron cuatro, que son Luis Díaz y Lionel Messi. Entonces, no es un dato menor. Ahora, como te dije en un principio, yo no me hubiese complicado y prácticamente armaría una línea de tres. Exacto, exacto. No se te iba a mencionar, hasta una línea de tres abajo. Y pondría, en lugar de Isla y en lugar de Estupiñán, pondría Otamendi, que se hizo, que hizo una Copa, una gran Copa América, excepcional, ha sido el argentino Otamendi. Correcto. Y bajas Otamendi y con la línea de tres te queda un espacio para que puedas bajar a Neymar y pongas ya la padula de nueve arriba porque sí, precisamente esa selección no tiene nueve. Tiene a Díaz, Neymar y Messi, Neymar es más volante o extremo que el mismo nueve. Entonces, yo no entiendo por qué Isla y Estupiñán, ahora Estupiñán debe seguir soñando con la padula, ¿no? Sí, 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 Estupiñán que no hizo una buena Copa América. Isla tampoco es que haya sido el peor de la Copa el ecuatoriano, pero no destacó en algo como para merecer estar en el once ideal del torneo. Me parece que esta designación ha sido más para que también como que las federaciones de todo el continente sudamericano como que también no esté tranquila. han querido poner a uno al menos de cada... bueno, iba a decir de cada equipo que haya pasado a cuartos de final de cada país, pero no hay ningún uruguayo, así que algo polémica se podría decir. Entonces, bueno, ahora terminando, terminamos de hablar de la Copa América, vamos a hablar de la otra final, del otro... este partido que se vivió de inicio a fin y a estadio prácticamente lleno. hubo más emoción en el Italia-Inglaterra que se jugó el pasado domingo en Wembley, un partido que muchos... muchos pensaban que Inglaterra podía ganar en lo personal. Yo, este partido le fue a Italia, pensaba que Italia se lo llevaba, luego se lo terminó llevando por menales y un partido que se... en donde se abrió el marcador de manera muy temprana con un tanto de Luke Shaw. Después lo pudo empatar Leonardo Bonucci y en penal es una pena, ¿no? Para los ingleses justo los que entraron, justo los que entraron fueron los que fallaron y terminó perdiendo Inglaterra la única final que ha tenido de Eurocopa en su historia y lo que podía ser su primer título. Italia sumó ya el segundo trofeo con este y una agravía total en el cuadro italiano. Un Chiellini y un Bonucci que estuvieron enormes tanto en todo el torneo como en la final y es así como Italia 3 a 2 con un Donnarumma impresionante también en los penales logró llevarse la Eurocopa de este 2021, Diego. ¿Cómo viste todo el partido? Para empezar me parece que Italia justo ganador de la Eurocopa. ¿Por qué? Por dos razones. Primero por la experiencia y jerarquía de sus jugadores. Sin duda eso es vital para cualquier final de fútbol y segundo porque logró la hazaña logró la hazaña de campeonar en Wembley en un estadio en la casa de Inglaterra en Londres con el público en contra más allá de repente que los italianos también llevaron su gente pero ha sido un título justo para la selección italiana que sin duda un premio para Mancini porque porque supo en todo este en todo este tiempo supo armar un buen equipo armar un buen plantel en base en base a los jugadores de la serie A y y sobre todo teniendo esa mochila de no haber de no haber llegado al mundial al último mundial entonces era era algo complicado ¿no? era como el cambio regeneracional de la de la selección italiana y sin duda armó un plantel competitivo con Inmobile Insigne Chiesa que fue la figura de la Eurocopa este atrás atrás sin duda esa esa dupla Bonucci y Chiellini la jerarquía este el empuje de ellos entonces Giorginio en el medio campo Berratti entonces me parece que es un premio a Mancini que ha sabido reacomodar las piezas para lograr este título muy muy merecido hizo y por otro lado Inglaterra que es un plantel más joven que es un plantel más joven pese a que tiene de estandarte a Harry Kane y los experimentados Henderson pero me parece que Italia gana la final más por más por experiencia y jerarquía de sus jugadores sí exacto una Italia que está acostumbrada a jugar este tipo de partidos este tipo de finales cuatro copas del mundo y ya dos Eurocopa una Italia que logró llevarse el triunfo y una pena como mencionaba hace un rato por Rashford Sancho y Saka que entraron y no pudieron convertir el penal y ahora las están lapidando ahora ahora esta Italia no es que no es que solo sea aguerrida ni ni meta patada esta Italia tiene juego juega también juega mira Berratti Giorginio Insigne este Chiesa Chiesa Inmobile a veces baja y se asocia con la gente del medio campo las bandas también ¿no? entonces le ha añadido ese toque a la selección italiana y vuelvo y repito todos los méritos para el entrenador Mancini si correcto un entrenador que planteó muy bien también el partido y a pesar de arrancar el encuentro perdiendo 1-0 lo supo empatar y lo pudo ganar en ocasiones también y como tú has mencionado muy buen plantel italiano con Donnarumma Di Lorenzo que sube mucho también por las bandas con Varela Giorginio Berratti un equipo muy interesante y muy joven Italia que tiene para tiempo y para seguir fogueando y otro dato no menor que tú mencionaste fue que precisamente no clasificaron al mundial pasado pero ahora se reivindicaron con todo ganando la Eurocopa tal cual tal cual ese como como dicen como dicen algunos hay que tener paciencia ¿no? y eso es lo que lo que tuvo Mancini y todo el pueblo los hinchas de la selección de Italia paciencia y la fe como diría como en el punto o a Lupe bueno bueno ahora sí pasando del Eurocopa entonces volvemos a nuestro continente porque mañana vuelve la Copa Sudamericana y vuelve con bueno mejor dicho mañana vuelve Sporting Cristal a jugar a la Copa Sudamericana porque la Copa Sudamericana ya empezó ya reanudó hoy día y vuelve Sporting Cristal a jugar con Arsenal de Sarandí con el cuadro argentino juegan mañana miércoles 14 de julio a las 5 y 15 de la tarde en el Estadio Nacional del Perú Sporting Cristal quizá para muchos puede llegar como favorito porque bueno por lo que viene haciendo en el torneo local porque se despidió con una victoria de la Copa Libertadores ante un Arsenal de Sarandí que ojito ojito porque también llega fuerte quedó primero de su grupo en la Copa Sudamericana con 11 unidades bueno recordemos que solo el primero de dicho torneo lograba acceder a esta etapa y ahora empezarse a Sporting Cristal como analizas tu Diego el cuadro de Mosquera frente al elenco argentino al elenco de Sarandí lo ves como favorito o tu crees que va a ser un partido muy reñido el de mañana a ver para cualquier equipo del fútbol peruano me parece que en torneos internacionales no hay no son favoritos para empezar luego otra de las desventajas que ha tenido bueno que va a tener Sporting Cristal es que no se ha reforzado no se ha reforzado con jugadores de jerarquía tras la partida de Washington Corozo este y en torneos internacionales yo no creo que te alcance con Lisa con Castillo no entonces este ahí como que por ahí Cristal puede puede sufrir la jerarquía que han tenido en el torneo en el torneo local pero otra pero hay también digamos una ventaja que bueno se podría decir ventaja porque si comparamos a los dos equipos me parece que Cristal pese a las dificultades que te he venido diciendo por ahí como que tiene un poquito más un poquito más de ritmo más de rodaje que Arsenal de Sarandí porque Cristal ha tenido han tenido competencia en la para en la para de la Copa América este y y ha jugado ha jugado partidos oficiales más allá que ha jugado con chicos y demás pero y Arsenal de Sarandí solamente ha jugado algunos amistosos porque el torneo argentino aún no comienza entonces este por ahí como que se puede se puede llamar una ventaja pero ligera pero insisto para mí el el gran problema de Sporting Cristal es que no no se ha reforzado para para afrontar este la la Copa Sudamericana como como se merece si es que ellos piensan o ellos creen consideran que el objetivo es seguir avanzando en la en la Copa Sudamericana ojalá logren logren avanzar en este torneo Sporting Cristal que como tú bien mencionas viene de jugar quizá la misma cantidad de partidos que ha jugado Racing en esta para perdón Arsenal pero ha jugado amistosos en cambio Cristal ha tenido más competencia contra Cusco lo venció 3-2 ante Ayacucho también venció y ante Unión Comercio en la semifinal de la Copa Bicentenario desde ya esperemos que le vaya bien sí 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 esperemos que le vaya bien y que todo esto no le afecte Arsenal solo ha jugado frente a Sarmiento y a Racing dos encuentros amistosos recién el torneo argentino inicia este fin de semana entonces en ese sentido si Cristal llega con un poco más de ventaja porque ha tenido partidos oficiales ha tenido partidos de torneo y más competencia esperemos que le vaya bien entonces al equipo de Roberto Mosquera y el último tema mi querido Diego el rayo Luis Advíncula y su historia de parecer nunca acabar que hasta hace 12 horas se decía que ya prácticamente tenía todo con Boca con Boca Juniors con el cuadro argentino con el Seineise pero todavía no se decide nada todavía no se da todavía no se pone el punto final de esa historia y encima ayer a Víncula pasó las pruebas médicas con el cuadro español con el recién ascendido equipo español desde la franja y hoy día por la mañana por la mañana española por la tarde nuestra ya tuvo su primer entrenamiento con su equipo entonces por ahí como que la historia no termina no termina de acabar y está todavía en veremos ¿qué opinas tú Diego? y al margen de cómo se decida cómo se termina la historia también ¿qué opinas? ¿cuál es tu punto de opinión? ¿se debería quedar en España o debería venir Argentina? yo en lo personal lo prefiero allá en España jugando con Ramadín contra el Barcelona ¿qué opinas tú Diego? Sí, a ver empecemos por la segunda pregunta que tú me acabas de mencionar a ver indudablemente para mí a Víncula tiene que seguir en España tiene que mientras él mientras él pueda mientras él compita tiene que seguir en Europa y olvidarse de Sudamérica salvo que por ahí no tenga ninguna posibilidad en Europa y ahí bueno vienes a Sudamérica y listo pero me parece que por un tema de continuidad de jerarquía a Víncula ya es un es un jugador que está maduro que puede dar más y teniendo esta posibilidad del rayo vaticano que ascendió a la primera división de la de la liga española debería debería de quedarse por más de que de repente no gane como en el tema económico como lo debería ser pero por un tema de continuidad de rodaje de jerarquía de que se va a enfrentar a equipos fuertes porque la liga española no solo no solo es Real Madrid Barcelona también es Atlético de Madrid Valencia Sevilla entonces son equipos que te hacen que te hacen fuertes que te da experiencia que te da jerarquía este y Boca bueno este no sé quién lo estará manejando a Víncula pero me parece que sería un error de él volver a Sudamérica porque me parece que si vuelve a Sudamérica ya ya aquí se queda y después de Boca Junior no sé bien se va a Sporting Cristal o sea pero ya ya su participación en Europa no 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 volvería a ser y y sobre la información sí a ver ha pasado las pruebas ha pasado las pruebas pero yo todavía no no daría este una no no daría la novela por terminada porque esto es el tema de los pases los fichajes que si entrenó hoy por el rayo pasó las pruebas me parece que todavía tiene va a tener un par de capítulos más esta historia y precisamente lo que mencionas si vuelve a Sudamérica cualquier equipo de América en general ya da es dar prácticamente por terminar su carrera ¿no? porque con sus 31 años es mucho más fácil que te fichen en un club así no sea de élite pero un club de de renombre ahí en Europa a que te vuelvan a llamar de acá a América una vez que llegues a OCA a que vuelvas a viajar al viejo continente y te vuelvan a fichar entonces me parece que el vínculo debe quedarse como tú bien mencionas allá en España y porque al margen de enfrentar al Atleti al Barcelona al Real Madrid al Sevilla al Valencia a tanto equipo español de jerarquía también luchas por un cupo a lo que es la Europa League la Champions bueno algo que no el Rayo Baicano no es un equipo que siempre que suele luchar por eso pero no te quita la ilusión de quizá llegar a un torneo o no estos dos torneos internacionales que son de los más vistosos de todo el mundo algo más para finalizar mi querido Diego continuando con el tema de la víncula esperemos bueno yo espero a ver cada uno tiene su opinión y seguro a uno le gustará Boca Junior que por ser uno de los mejores equipos de Sudamérica y la repercusión social que tiene al vestir la camiseta de Boca Junior pero si al víncula tiene la posibilidad de continuar en Europa que lo haga que no lo piense que continúe yo no creo que Ricardo Gareca por más que sea argentino y por más que de repente sepa la historia de Boca y todo quiera que al víncula se venga a Sudamérica yo no creo que sea así mira si con Carrillo en un principio prefirió que siga en la Premier Liga y no vaya y no vaya a Arabia entonces imagínate ahora ahora lo de al víncula pero si al víncula tiene la oportunidad de continuar en Europa que lo haga sin pensar que se olvide de que en Sudamérica este voy a voy a tener más 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 notoriedad los hinchas me van a querer hermano ya prácticamente tienes creo que 31 32 años ya tienes 3 años más 4 años más y acaba continúa continúa en Europa ganando tu dinero y ya después ya vienes a Sudamérica vas a tener todavía todos muchos años para estar con tu familia con tus hijos entonces hay que sacrificarse hay que seguir sacrificándose al final de esta historia que bueno al final de todo el único que puede poner el punto final y que tiene la palabra la decisión final es Luis Advíncula entonces queda en veremos bueno amigos del libro radio esperamos que la hayan pasado muy bien en compañía de Diego Sotomayor y el que les habla Francisco Esteves eso ha sido todo por hoy ya nos reencontraremos en una próxima edición del programa no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como son Instagram Facebook Twitter y Spotify recuerden cuidarse bastante chau chau esto fue Libero Radio escucha todos los episodios en nuestra web www.libero.pe slash podcast y también estamos en Spotify Evox Google Podcast y Apple Podcast www.libero.pe 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 www.libero.pe